Hola, soy Carter, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les voy a enseñar la manera en la que yo hago los ojales con hilos base par e impar. Para este ejemplo mi patrón me pide 12 hilos base y la mitad de 12 son 6, entonces voy a cortar 6 hilos. Pero al sexto hilo le agregaré 20 o 30 centímetros extra para hacer el ojal con ese hilo más largo. Entonces tendré 1, 2, 3, 4 y 5 hilos de 70 centímetros cada uno y el sexto hilo será de 90 centímetros o de 1 metro. Ya que al doblarlos a la mitad tendremos los 12 hilos que requiere mi patrón. Tomamos los 6 hilos de las puntas y los juntamos. Después los doblamos a la mitad y ese hilo que queda más largo es con el que haremos el ojal. Juntamos las puntas de esta manera. Aquí como pueden ver yo dejé 20 centímetros extra, pero si ustedes quieren asegurarse dejen unos 30 centímetros mejor. Tomamos los hilos de esta manera y nuestro dedo será la guía para la medida del ojal. Me aseguro de que los hilos estén justo a la mitad. Aquí trato de mostrarles cómo es que se debe ver. Y el hilo que queda más largo tiene que estar de frente a nosotros. Como les comenté, usaremos nuestro dedo como guía y pondremos un poco de cinta aquí. Y nos aseguramos que la cinta se pegue en todos los hilos. Y así como está, lo vamos a fijar en la mesa. Ahora vamos a tomar el hilo más largo para hacer el ojal. Aquí les quiero mostrar que estoy tomando el hilo más largo. Tomamos este hilo más largo, lo ponemos encima de los demás hilos y hacemos la forma de un 4. Ahora vamos a pasar la punta por debajo de los hilos y en el hueco que se forma en el 4. Y tiraremos del hilo. Ahora con este mismo hilo vamos a hacer la forma de un 4. Pasamos la punta por debajo de los hilos y en el hueco que se forma en la P. Ahora tiraremos del hilo. Tomamos el hilo y hacemos de nuevo la forma de un 4. Y pasamos la punta por el hueco que se formó en el 4. Ahora volvemos a hacer la forma de una P y pasamos la punta por el hueco que se forma en la P. Volvemos a repetir la forma del 4. Y ahora la forma de una P. Y así sucesivamente siguen repitiendo el 4 y después la P, el 4 y la P. Hasta que su ojal mida 2.5 centímetros o 3 centímetros. O lo que ustedes quieran que mida su ojal. Y así sucesivamente seguramos a la pierna. como pueden ver aquí ya mide 2.5 centímetros así que lo voy a quitar de la mesa tomamos el ojal de esta manera y lo vamos a doblar justo a la mitad bueno aquí les vuelvo a mostrar estaba así y lo doblamos para que les quede así este es el hilo con el que hice el ojal y como pueden ver queda del mismo tamaño que los demás en caso de que ustedes hayan cortado su hilo más largo y les quede un poquito más largo que estos no importa no pasa nada al final ya lo recortan del mismo tamaño que los demás hilos y bueno aquí le voy a poner un pedazo de cinta lo fijo en la mesa y empiezo mi pulsera como normalmente lo hago y voy a tener 6 hilos base de cada lado en total serían 12 hilos base para mi patrón ahora para el ojal con hilos base impar mi patrón requiere de 9 hilos base así que voy a recortar 4 hilos de 70 centímetros y este color blanco es con el que voy a hacer toda la pulsera y el que será mi noveno hilo base ya que con estos 4 hilos doblados a la mitad forman 8 pero necesito 9 así que el hilo blanco será el noveno hilo base para hacer esto voy a tomar los 4 hilos de la punta y los voy a juntar después los voy a doblar a la mitad y los voy a acomodar así de esta manera para tomar después el hilo blanco voy a juntar la punta del hilo blanco con la punta de los hilos base de color rosa y se tendría que ver así vamos a volver a tomar nuestro dedo como guía así que lo vamos a poner aquí justo en medio se aseguran de que los hilos estén justo a la mitad sin que los hayan movido y vamos a ponerle cinta aquí vamos a fijar los hilos a la mesa con la cinta y vamos a tomar el hilo blanco que está en la madeja con este hilo empezaremos a hacer la forma de un 4 y pasamos el hilo por el hueco que se forma en el 4 ahora vamos a hacer la forma de una P pasamos el hilo por el hueco que se forma en la P y básicamente hacemos lo mismo un 4, después una P, un 4, una P y así sucesivamente hasta que su ojal mida lo que ustedes quieran que en mi caso es 2.5 centímetros una vez que hayan alcanzado la medida deseada vamos a quitar el ojal de la mesa vamos a doblarlo a la mitad le ponemos cinta y volvemos a fijarlo a la mesa para comenzar con su pulsera bueno aquí les muestro que del lado izquierdo tenemos 5 hilos base y del lado derecho tenemos 4 hilos base así que en total tenemos 9 hilos base y con el hilo que está en la madeja es con el que comienzo a hacer el triángulo y con el que sigo haciendo todo el diseño y bueno esta es la manera en la que yo hago los ojales para mis pulseras supongo que hay más pero yo los hago así y espero que les haya gustado si fue así no olviden darle like al video suscribirse, activar la campanita comentar y gracias por ver bye